Muy buenos días, me llamo Jadija Ali Mohamed, vengo del Sáhara Occidental, concretamente de los campamentos de refugiados saharauis, ahora mismo ubicados en Argelia. Vengo en visita al territorio argentino para visibilizar la lucha del pueblo saharaui por su independencia. El pueblo saharaui, la nación saharaui del Sáhara Occidental vive una ocupación e invasión desde hace más de 47 años por parte de Marruecos. Estado opresor, invasor y ocupante que ocupa el territorio del Sáhara Occidental y oprime fuertemente y viola todo tipo de derechos humanos de la población saharaui residente en los territorios ocupados. Tenemos ahora mismo, la población está dividida en dos, está la población en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y está la población de los campamentos de refugiados saharauis. Las mujeres juegan un rol importante en esta lucha porque los territorios ocupados son el blanco fácil, lo ocupan de Marroquí, las autoridades, donde son objeto de torturas, violaciones y abusos sexuales y también experimentan la desaparición forzada, son presas en centros penitenciarios clandestinos donde tienen cero contacto con sus familiares, sus hijos y experimentan todo tipo de torturas y maltratos. Y las activistas experimentan fuerte represión también y opresión en todo momento en el que deciden protestar y dar visibilidad al ocupante y los diferentes métodos y técnicas de opresión que ejercen Marruecos en los territorios ocupados. En los campamentos de refugiados donde vivimos la otra parte de la población, la población está haciendo frente también desde el exilio en el 75 a diversos desafíos, diversos problemas desde los medioambientales hasta los sociales, culturales y económicos de toda índole y vive a base de ayuda humanitaria porque el ocupante marroquí explota y saquea todos los recursos naturales del Sahara Occidental dejando la población sin acceso ninguno ni beneficio ninguno a sus propios recursos naturales. Entonces esta es la situación del pueblo saharaui y aquí estoy, me encuentro en el 36º encuentro plurinacional de mujeres y residencias argentinas para visibilizar la lucha saharaui y también conseguir un apoyo directo de las mujeres y residencias argentinas para la cuestión saharaui y que culmine en un reconocimiento del gobierno argentino de la República Árabe Saharaui Democrática y de la lucha justa del pueblo saharaui.